¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en un vídeo algo diferente Vamos a hacer un reto, por así decirlo, mi huelín, mi huelón y yo, ¿vale? ¿Con qué? Un reto picante, con esta salsa que veis aquí, pone salsa picante, uff, si pone picante es que va a ser picante, obviamente no va a ser dulce En principio tiene 4 de 5 chimichurris o lo que sea en esto, ¿vale? Son como pimientos o guindillas, ¿vale? Tiene 4 de 5 guindillas Y obviamente, solo deciros que he acabado este vídeo con dolor de barriga Ahora lo entenderéis, hace que nada, un placer, esos like arriba, por favor, si no estás suscrito, suscríbete Obviamente, si eres nuevo, pues ya sabes, uy, ¿qué cojones? Bueno, hace unos días me compré un ambientador que hace, mira, hace tal casi, mira Digo, ¿qué cojones ha pasado? No te acostumbras todavía, madre mía, qué petazo lleva ahora Y en fin, un placer, lo dicho, si no estás suscrito, suscríbete, un buen like arriba Y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo ¡Hasta ahora! Ya sabéis, si queréis que haga más retos diferentes, dejadme en los comentarios ¡Hasta ahora! Y bien, chavales, ya estamos aquí en el vídeo Tenemos aquí a Miguelín Miguelón, comentando desde su habitación ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Tengo que decir que ya hemos grabado la primera parte en su canal, así que la tendréis por aquí abajo en la descripción, ¿vale? La tenéis por aquí abajito Hemos sufrido bastante, no diremos mucho más Pero yo tolero bastante bien el picante Miguelín Miguelón, como se ve por su caretón No demasiado, ¿vale? No demasiado, pero bueno Os explico reglas Van a ser tres temas En este caso los temas para mí han sido Youtubers, animales y profesiones, ¿vale? En el primer caso, por ejemplo, en el momento que toque el tema de Youtubers Le daré a una página que te hace una letra aleatoria Y tendremos que decir Youtubers con esa letra, ¿vale? Primero uno, luego otro Daremos unos 10 segundos, 15 segundos en total Cuando queden más o menos 5 segundos Empezaremos a hacer una cuenta atrás, ¿vale? Y por cierto, que no he dicho nada El reto va sobre el picante, ¿vale? Que ya estaba ya aquí subiendo todo La bollita es esta Es del Mercadona, ¿vale? Se llama salsa picante Aunque el mío lo pone al revés, la verdad Bueno, pero el suyo lo pone bien Son cuatro pimientos o... ¿Cómo se llaman eso, vale? Son cuatro pimientos rojos, como veis Son cuatro en rojo y uno en blanco ¿Qué significa esto? Que pica bastante Ya lo hemos probado, ¿vale? Y pica bastante Sí, pero lo que peor para mi gusto es el... El sabor Me parece asquerosísimo, sí Es como el tabasco Agrio Asqueroso Yo siempre digo, hay picantes buenos y picantes malos En este caso es un picante malo Porque el sabor es feo Igual que el tabasco A mí me gusta el tabasco No porque pique demasiado Sino por el sabor asqueroso Pero bueno Sin mucho más dilatación Vamos directamente al vídeo En este caso el primer tema sería Como hemos dicho, youtubers Así que voy a empezar a darle a la letra Y le va a tocar en este caso a Miguel y Miguelón ¿Vale? 3, 2, 1 La letra es la letra O Youtubers con la letra O Oslox ¿Serio, tío? No podría haber tocado otras letras Ah, pues sí Uf, menos mal Hostia Vamos Miguelín, Miguelón Comentando en esta habitación 5 4 3 2 1 Uy, que penita Con todos los youtubers que hay, tío Yo hubiera dicho Ocelote, la verdad Oh, celote Pero, bueno ¿Pero sigo subiendo vídeos o...? Bueno, es youtuber Que yo en mi lista de suscripciones Cono solamente le doy a Opsis Ni siquiera tengo a Opsis Yo, por ejemplo Con la letra O Creo que no tenga nadie Pero, por ejemplo Ozuna podría considerarse youtuber No sé Voy a mirar Como canal sí que tiene, la verdad Cono, tío De siquiera hay casi nadie Venga, voy a ponerlo por aquí Youtubers con la letra O Uy, que penita Miguelín, Miguelón Pues venga Ves echándole ahí gotitas Vamos a palmar Vamos a empezar de nuevo Flojo Flojo seguro Bueno, venga, va Madre mía Si es que yo creo Se me está deshaciendo la cuchara De lo malo que es esto Mira Vale, vamos a proceder Vale Mientras le vas echando Voy a hacer aquí un listado ¿Vale? Por ejemplo Ocelote World Sí que tiene un canal Oli Gamer Que es amigo de MegaGoggle Oli Gamer, es verdad O Maika No sé quién es Otra vez Lunes Show Tampoco sé quién es La verdad OutConsumer Este sí que lo tenemos Con los tres o los dos Bueno, OutConsumer Pero si hablo yo con él Y todo Como en la leche Y pues en principio En fin, mi Willy, mi Colón Vale, caña Bueno, ahí está No sé si se verá Ese es un poquín No échale más candumio Más Quiero llegar a viejos Bueno, ya llegarás en su momento O ya llegarás en otro vídeo En este no Vale, ahí No sé si se ve Coño No le has echado pena Eso es como Bueno, venga Es profunda la cuchara Pues a verla cogida normal, compañero Bueno, tenemos aquí leche, ¿vale? Tengo aquí mi lechecita Es leche de este pito Que no Vale Ahí Suficiente Venga Voy a beber leche antes Que yo creo que ayuda Vale, pero he dicho Trága tela Y la leche también Y luego Y luego comes No sé si es mejor Guardarlo en la boca un poco Guarda, guarda Mira, yo creo que hasta me acostumbré No, no me acostumbré Qué asco, tío Es que sabe rancio Es como chupar la suela a un zapato Esto, de verdad Mira, también te digo una cosa, ¿vale? En plan, cuando yo he abierto Porque lo hemos comprado dos en el Mercadona Supongo Solo dos exactamente iguales Sí Pero el mío Mi pitocho estaba cerrado, ¿vale? En plan, yo tenía que abrir Mi pitochito Esto de aquí Lo tenía que abrir Sin embargo, el suyo estaba abierto Claro El mío solo tenía cerrado Lo que viene a ser por fuera Con el plástico El pitorrín Pero bueno Sí, con el hierro este Con el hierro El plástico El plástico ¿Qué tal? Primeras impresiones Pues ya los labios no los siento A pesar Y tengo un revuelto Malísimo ¿Ves? Por eso a gente Yo no he desayunado Por eso estamos haciendo este vídeo A las 11 de la mañana, ¿vale? Hemos empezado a hacer esto A las 11 de la mañana Que muchos me dirán Caramelo Eso en mi país Es puta mierda, amigo Yo soy mexicano Y como eso con galletas Digo, vale, amigo Pero por ejemplo Son culturas Aquí no estamos acostumbrados Al tema del picante Y así ¿Vale? Por ejemplo No estamos nada acostumbrados Por ejemplo En India estamos muy acostumbrados Al tema de las especias Y si ponen especias Hasta en el agua ¿Vale? Pero nosotros pues no, amigo En fin ¿Ya está fin mi Willy y mi Golón? Sí, podemos continuar Vale, vamos a hacer Otra rondita más De youtubers Con tal letra Y la letra Empiezo yo Que tú te la has comido ¿Vale? Vale No tengo visto esta Así que en 3 2 1 Con la letra G Vale Youtubers con la letra G Génesis Seguro que hay un canal Llamado Génesis Tío Yo no te lo paso Que sí Seguro que hay un canal Con la letra Génesis Pero tienen que tener Un mínimo de suscriptores Porque claro Canales Vale Pues con la letra En cuanto los nombres Canales con la letra G Tío Germán Germán Garmendia Germán juega Tío Yo tenía esos dos pensados Que hijo de puta Como me ha hecho dos líos Glowen No Es mega Glowen Pero Glowen Tiene un canal llamado así Yo creo que tiene un canal llamado Glowen Sí Bueno Claro Se llama Glowen Bueno Tiene un canal secundario llamado Es que yo sé que tiene uno Tiene uno de gameplays Pero lo tiene abandonado Con lo cual Tío Vale pues George Oslo No George Oslo Búscalo Y mi bueno Búscalo Hazme caso Bueno Lo voy a buscar yo si quieres Mira George Oslo Es un youtuber de Es como de música La verdad Ah no Se está tirando mazo triple Que no Vale George Oslo Es el canal Es que yo sabía que canal de Glowen Tiene un canal Es su canal Pero de música Vale Él se llama George En plan Jorge Pero si tiene puesto George Oslo Y es él Vale Así que Si no me creéis Buscarlo Tiene 20.000 Tiene 20.000 suscriptores Venga Vale ¿Cómo salió el paso tú? Youtubers con letra G Para Miguelín Miguelón G2Pengu No me jodas No se llama así Se llama así G2Pengu En serio No se llama así Jambrón No No se llama así Así que se llama así Que hijo de puta Toma Pero ¿Qué se pone de nombre A ese canal tío? No lo entiendo Wismichu Wismichu Cinco Cuatro Tres Dos Uno Me libro Hostias tío Que putada tío Seguro estarían todos ahí En plan Veis el tema de los nombres Decirlo en los comentarios ¿Vale? En plan ¿Cuál habréis dicho vosotros? Eso sí Sin mirarlo La verdad Tío Con nombre A mí no se me ocurren A ver con la G Estoy buscando aquí la lista Mira el Galgo SP Yo Gianpanideal Giselle Torres Golbox G1 G1 Un 89 Así que no lo No lo veo demasiado Uff Joder Esos canales Uff Que va Que va Son Guitar Hero Styles Que va No 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 Son todos Al menos para mí O para nosotros Son latinos Casi todos Imposible Desconocidos O lo que sea Bueno pues chavales Vamos al tema ¿Vale? Tengo por aquí mi cuchuelita De la morra Mi barbaramelo Antes hemos estado Como por gotas ¿Vale? Pero como De vez en cuando Echa en plan Todo seguido O no echa Sí Yo espero no palmar más En serio Que sí Que está todo rico Vale yo creo que Para la primera vez Es más que suficiente No sé si podéis verlo así Si lo bajo Yo creo que sí Es suficiente ¿Vale? El próximo reto Lo hacemos con bollos O algo así ¿Vale? Con dono Con dono de chocolate Y rellenos de todo Venga ¡Vale! ¡Oh! ¡Hostias! Me sabe o que antes Tío Se le pone rojo Aquí el caramelo Me sabe peor que antes O que se me ha olvidado Ya como sabía antes La verdad Que puede ser Se sabe A suela de zapato Esa es lo que sabe Pero fíjate Es un sabor Pero tío Es que cada vez Me sabe diferente Antes me sabía fatal Ahora me sabe rico A mí Yo estoy pensando en él Y ya me estoy revolviendo No sé Mira Como he dicho en su canal Tiene puntos ¿Vale? Igual Igual es que me ha tocado El quinto blanco Tío No sé El pimiento blanco No lo sé Igual ha tenido suerte ¿No? Ha tenido suerte ¿Tú crees que si le pegas Se caerá el picante Para abajo? No lo sé Tío Creo que no ¿Sobreviviste? Sí Puedo Podemos continuar Podemos continuar Vale El siguiente sería animales Creo que animales Sí que va a ser Bastante más fácil Creo Sí Pueden salir más Luego nos quedaremos bloqueados En el tercero Seguramente Sí, sí, sí Fede que el tema youtubers Lo he dicho yo Porque Coño Esto lo he pillado De una idea De varios canales Y tal Tío Pues no se me han acordado Ninguno Bueno Quedan animales ¿Y qué más? ¿Es lo otro? Animales y profesiones ¿Qué profesiones? Podemos hacer Profesiones Podemos hacer Igual que en el mío Una tirada Y el primer fallo Vale Se acabó Vale Pues el primero El primer animal Para Miguel Será con la letra 3 2 1 La fe La fe Castor Cabra Comadreja Cabrón Me ha ido por el edificio Cerdo Camello Tío Iba a decir Iba a decir gato Digo No coño Cinco Cuatro Ciervo Caballo Caballo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cigüeña Caimán Hijo de puta Tienes todo ahí Es que claro Estamos pensando en la fe De K No tío Podemos pensar en la fe De K Cuervo Cobra Hermano No estarás mirando ¿No? No 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 Lo que pasa es que Soy educador infantil Denlo en cuenta Culebra hemos dicho No Culebra Cocodrilo Tío claro Me saca aquí caimán Cocodrilo Cocodrilo chicos Cocodrilo padre Y así pues Vale Con letra C C C Cinco No no Has tardado un poco Eso no vale Tarda más Venga Diez Sí claro No me se ha odio Bueno empiezas a contar Estás buscando por su cuarto Algún animal Sí tío Pero no tengo animales Tengo dinosaurios tío Yo también Mierda Cinco Cuatro Cucaracha Comadreja Ese lo has dicho Repetido ¿Ese lo has dicho? Sí lo has dicho antes Claro No ha dicho castor Y el ser primero Pero luego has dicho Comadreja Vale pues Uy uy El cerdo está dicho Sí Uy 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 Porque a veces que digas Un repetido Yo creo que se van sumando Es más Tienes ahora medio punto Si es repetido Medio punto Al punto te lo comes Vale Me acabo de inventar La verdad Vale Animales Bueno no hemos especificado Centauro No vale No vale No tiene que ser animales Animales No vale animalismo Tólo Cucaracha Ya lo he dicho Uy Si lo he dicho antes ¿Cómo que lo has dicho? ¿Cuánto lo has dicho? Si lo he dicho antes No Si lo he dicho Lo he dicho cucarachas Si lo he dicho Que si que lo he dicho ¿Seguro? Además yo creo que Hace dos ¿Seguro? Segurísimo Pues Venga Van a ser tres repeticiones Como mucho ¿Vale? Porque has dicho Cerdo Cucaracha Bueno y como ya también lo has dicho Pero bueno A las tres te la comes ¿Vale? Culebra si lo has dicho ¿No? Si Vale O no Tú diga A ese caso No si Yo creo que si Vale Diez Nueve Ocho Ocho Seca Seis Seis Cinco Cuatro Cigarra Muy bien Joder hermanos Claro me he puesto a contar Me he puesto a pensar Ahora me sale más Ahora me he puesto a decir Me he puesto a pensar Seguido Pero porque has cambiado de letra ¿Verdad? En vez de C, A D, C o algo que sea Vale Tengo uno Pero no me sale Tío ¿Por qué me sale Zimbabue siempre? No lo entiendo Siempre me sale Zimbabue Tío Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ah, tío, no me salía Me estaba saliendo a buscar ¿Valían en plan cabritillo y cosas así? No, tío Yo te había pensado cisne Cisne, sí La madre que me parió, tío Fíjate que este estaba... Este hemos sacado un montón, ¿eh? Sí, sí, este han salido un montón Y súper raros Sí, la verdad que sí Seguro que se nos han olvidado los más básicos En plan... Seguro que hay animales súper básicos que no hemos dicho Comadreja, no sé qué Y no ha salido... Y comadreja lo has dicho al principio, tú ¿Sí? Sí, se ha dicho el tercero que has dicho, me parece Vale, he echado bastante, la verdad He echado más que antes, está casi la cuchara llena En fin ¡Qué rico! Yo lo estoy viendo y estoy sufriendo, ¿eh? ¿Te imaginas que ahora se te pone el digote? ¡Jajaja! 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 Bueno, y hasta aquí los directos de caramelos Espero que les hayan gustado ¡Que no! ¡Que no! ¡Jajaja! 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 Es que está rico, la verdad Es que lo provoca, lo provoca ¡Uff! 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 ¡Estos son gases, tío! ¡Estos asquerosos! No sé, es que hay veces que está bueno Ahora me ha tocado el pimiento rojo, tío, yo creo ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡El tercero! ¡El tercero, tío! ¡Sí! ¡Está entre Winnie y Malo! ¡Jajaja! Vale, vamos a hacer una ronda más de animales Y pasamos ya a la última, ¿vale? De animales se lo hemos hecho una Fíjate, porque hay bastantes animales con la letra... Sí, sí Animales salen, animales salen Vale, pues empiezas tú con la letra A En 3, 2, 1... ¡Oh! ¡X, tío! ¡Cámbiala! ¡X! ¡O no! ¡Venga, 3! No, venga, si la cambiamos 3, 2, 1... ¡Uf! Letra I I, Iguana Joder, es que solo... Creo que solo hay eso, tío Es que creo que solo hay ese Sí No me lo he pensado en esa, tío Sí, es que nada Es que igual... Sé que hay otro, pero... Inoceronte Inoceronte No sé, es que en este caso Son muy poquitas La primera que he pensado con la I Ha sido Iguana Claro, Iguana No he visto... Se hace el típico truco ese de Fuma, resta, no sé qué Te da una letra Y siempre es Iguana El animal que piensas Hay otro Hay un mamífero también Que es con I Pero no me acuerdo ahora Vamos que... Bueno, de dos maneras Le digo la letra ¿Empiezas tú o empiezo yo? Como quieras Pues empiezas tú Tres, dos, uno R R, vea, rinocedonte Ratón Res No, la res es como... Miguel, te intentes hacer trampa, eh Porque entonces... Me de res Y de rebaño, no me estás jodido Has dicho ratón, no? Sí Rata Fuck Eh... Te he metido así la puña Y no te has dado cuenta Hijo de puta Con la R Pues ya no me sale, tío Me sale en inglés, tío A mí sale Romuelo No sé por qué, tío Romuelo Seguro será un animal, pero no Hemos dicho rinoceronte Ratón Rata Hay poco así Joder, ya te digo Madre mía, hermano Eh... La gente está teniendo las mismas dificultades para decir las cosas igual que nosotros Porque... Joder, estoy pensando Lo que tengo por aquí detrás no tengo nada más No me sale Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno No me sale, tío Menos mal, porque yo no tengo ni uno No me sale, tío Voy a buscar unos putos animales con letra R, tío No entiendo Es que a mí no me sale ni uno, eh Estaba pensando con Ro, con Re Oh, rana, reno, rebeco, remora Róbalo ¿Qué animales son estos? Bueno, reno y rana, sí Eso sí Rata, rata, topo desnuda Sí, claro Vamos a poner aquí ratón común, ratón casero Sí, no veas tú Ratón de laboratorio Claro, sí Es que si nos ponemos así No, pues... Ruiseñor se casa un pájaro Ya está Ruiseñor Yo estaba pensando peces también, pero nada Yo también, o sea... Rodaballo Que yo no me sale ningún nombre de peces, imagínate Yo los nombres de peces son peces naranja, peces abrillo y... Pepe payaso y Nemo Uff, como huele ya, tío Vale, he vuelto a echar más o menos lo mismo, ¿vale? Huele fatal, no sé a vosotros Si os salió el polvo alguna vez, pero está asquerosísima Así que vamos a hacer esto rápido Es que encima pone salsa picante extra Es que encima es extra, es extra... Extra sufrimiento Oh, creo que se ha ido para la nariz, tío Si quieres... Pone porque tiene proteínas, eh, en plan... Ah, sí, por eso Para que te animes Sí, la verdad es que sí Oh... ¿Tú notas los labios? Bueno, claro, si no te acordarás ya, cabrón Si llevo otro rato comiendo yo No, pero si es de la corazón así más central la tengo como ardiendo Uff, tengo que pegarme un hirruto grande, tío Pero no es plan En los uno versus uno me ganarás, pero en listados de animales no, eh Hijo de puta Fede, el tema de ratón y rata tiene que haberlo guardado, tío Ya la rata... Sí, porque en el momento que dices uno, ya lo dices el otro Claro, yo antes me ha pasado algo cuando te he dicho caimán Dicho, buah, seguro que me dice cocodrilo ahora No ha pensado, sí Me he escapado por ahí Me se ha escapado Vale, vamos a ver que el último sería con profesiones, ¿vale? Como yo he comido en este caso Aquí sería al que falle fallo, ¿vale? Sí, porque si no aquí nos morimos, chicos O sea, suficiente yo quiero Vale, así que él empieza en 3, 2, 1 con la letra... H Pero es que H no hay nada, tío, yo creo O es muy rebuscado, tío Con H, tío Es que... Lo que tú digas, si quieres pienso y si no... Pensamos otra 3, 2, 1... X ¿Pero qué clase de letras son estas? Tronco Y... Perdón, y latina Y latina... Aquí vamos a dejar 10 segundos, ¿vale? 10... 9... 8... Informático Ingeniero Ingeniero de caminos No, tío, eso no vale, claro Como en ingeniería, ¿sabes? No me se ha jodido En... Instalador de antenas Es que claro, entonces yo puedo decir instalador de Windows, no me se ha jodido Bueno, pues instalador de aparatos electrónicos Es que con la letra I, claro, instalador Instagramer ¿Qué no es una profesión? ¿Youtuber es una profesión? Dilo Instagramer... ¿Ah, no? No sé, bueno, venga ¡Oh! Influencer Vale, me he colado ¡Atrévete! ¡Atrévete! ¡Hijueputen! Que es la profesión que lleva Miguel Vamos a ir con la letra I Oye, iba a decir, internauta, pero internauta no es una profesión Y luego se me ha saltado a ser astronauta, pero astronauta con la letra I, así que... 10 9 8 ¿Instalador? ¿Hemos dicho? Sí Un punto para ti Instalador de aparatos electrónicos Instalador de antenas, instaladores en general Joder, me voy a comer yo, en serio 6 5 4 Me quiero librar de esto 3 Que acabe ya este sufrimiento 2 1 No me acuerdo de ninguno, tío A mí no me salen más, eh A ver Estaba pensando en plan... Es que es algo raro Profesiones con I Ay, pues había un montón, tío Interino, inspector, investigador Hostia, hostia Claro, investigador, interino Bueno, tampoco hay muchos, eh Inmunólogo, interventor, ingeniero técnico... Tampoco hay demasiados aquí Claro, es que en el momento que acortásemos en plan no valen ingenieros, no valen más instaladores No vale más... Bueno, pues nada Chavales, despedimos por aquí el vídeo En fin, chavales Lo voy a despedir calavero mientras se come la cucha Jajajaja Venga Venga, piensa que es la última Ya después de esto Ya ha pegado un... Un apretón ahora Va a ser todo disparado, tío En el plan... Jajajajaja Y ya está Villar No se lo mueve, un like igual a las garras Que asco tío Jajajaja Así que nada Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja Oh, gol Jajajaja Jajajaja Bueno, un placer chicos Y hasta luego Y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales Si queréis más retos como este, dejadme un buen like En los comentarios, más retitos En fin, nos vemos ¡Adiós! Y vídeos en la descripción ¡Hostia, la lengua que me la tengo! ¡Oh, qué asco! ¡Oh, qué asco!